Y comenzamos contigo, Tauro de mi vida y de mi corazón. Los Tauros son del 21 de abril al 21 de mayo. Su flor va a ser la rosa, ¿verdad? Y mire, el color que debemos utilizar este año para ti, Tauro, es el color crema. Tu elemento es el elemento tierra y estamos basados en la importancia, muy significativa. Me preocupa mucho, Tauro, que en este 2015 no vayas a tener así como unas contradicciones de divorcio, de problemas con la pareja o cuestiones legales bastante fuertes. Y te lo estoy diciendo, que esto te suene en tu oído, por favor, muy importante. La firma de documentaciones porque yo veo trampa para ti en este 2015. Veo una trampa muy significativa hasta una pérdida de bienes. Es alerta, es circunstancias espirituales, esto está en mi ser, está en mi espiritualidad. Y por eso te lo quiero decir, exterioriza un poco más, busca esa verdad en este 2015. Está marcado profundamente por hechos muy importantes de renovación en tu vida. 2015, enero, febrero, marzo, abril, hasta esos momentos estamos basados de una base muy negativa. Por eso es que te digo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y te lo estoy diciendo y te lo estoy advirtiendo para que no vayas a decir que yo te lo dije y después que no lo tomaste en cuenta. Pero, muy importante, que puedes iniciar el año hasta con una caída, con un golpe. Por eso tenemos que limpiarnos espiritualmente. Hablamos de la rosa, hablamos de que en tu casa no puede faltar la rosa este año. No puedes faltar, porque es el símbolo del amor en tu vida. Y es una de las cosas que más te importa como signo, ¿verdad? El amor, una tendencia a cambios drásticos y fuertes. 2015, sumumatoria, el número 8. Entonces, ¿qué te quiero decir realmente? Que no te me vayas a confiar. No te me vayas a confiar, porque al que se confía, definitivamente se queda con las manos vacías. Ya te vienes lamentando el año pasado, ¿verdad? Ya vienes con una fatiga, vienes con una fatiga, con una falta de felicidad o de una ansiedad. Aunque el hogar estaba ahí unido, pero estamos viviendo como una falsedad en el amor y en las relaciones, ¿no? Ahora, 2015, ¿qué se presenta? Respirar, estar tranquilo y buscar nuevos horizontes. Buscar una segunda etapa. Date la oportunidad, Tauro, si no te la has dado. Y este 2015 tienes que enfocarte. Yo te lo digo, te lo decreto. Busca nuevos aires, busca la felicidad. Mira, haz un reto. Busca una oportunidad en otro lugar, en otro sitio. Múdate. Entra en otra fase de prosperidad. Y estoy seguro que en este 2015 vas a tener la creatividad, la diversidad de muchos proyectos. Debes aprovechar la felicidad que estés puesta. Porque también veo, o algo muy curioso para ti en este momento, y te lo voy a decir, estamos culminando el año prácticamente, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo que te va a impactar muchísimo. Y veo un embarazo. A lo mejor ese hijo deseado que tú has estado buscando hace muchísimo tiempo, lo vayas a tener hasta con la persona que tú menos te imaginas. Y con la persona que no estaba planificada en tu vida en ese momento, pero que tú lo buscaste, pero ahora ciertos estudios basados en tu salud y en lo que tú estuviste haciendo, en una situación de como una pequeña operación, algo que estaba basado en la fertilidad, se va a dar. Actividades grupales, veo muchísima gente alrededor tuyo. Pareciera que estuvieras buscando como sacar tu intelecto y tu parte filosófica en este 2015, pero no te puedes abandonar de las cuestiones del sobrepeso. Bueno, recuérdate, es muy importante esto, los estudios de religiones. Venus que entra en tu parte fuerte como planeta regente en Tauro. Yo diría que los días, días, días de Tauro va a ser inagotable. Va a estar ahí como trabajando, luchando, siempre estás ahí como buscando, ¿verdad? La seducción te va a favorecer en este momento. Y quiero decírtelo, no dudes de lo que quieres. Te pondrás así como negativo en este año. Habrá hechos curiosos muy importantes. Realmente, aproximadamente por ahí como en marzo, abril, junio, donde el amor de tu pareja como que se va de un lado o definitivamente te quedas sola o solo el resto de este año. Ahora, no es que vamos a hablar de que vamos a estar muy grave en el amor. De lo contrario, creo que podemos trabajarlo, creo que podemos hacerlo. Y creo y estoy seguro que sí lo vas a hacer, porque eso es tu nueva meta y tu nuevo proyecto. No te me vayas a quedar encerrada, porque llega un momento como que se van a suscitar depresiones, se van a suscitar llantos por pérdidas emocionales fuertes que yo puedo ver. O sea, que muere un ser querido. Lamentablemente, vamos a tener que abrir el huequito y colocar ese sentimiento en una tumba. Porque sí, yo veo como que esto está enfocado en un hecho fatídico, vestido de negro. Pero bueno, serán cosas que se van a ir renovando, serán cuestiones así que se van a ir como afectando, pero que de una u otra forma va a formar parte de tu vida en este 2015. Amor, sexo, sentimiento. Ser muy selectivo, sobre todo en este año. Hay cuestiones que de repente a ti te va a hacer como cautivar el amor de una persona. Pero cuidado con eso, porque en ese amor de esa persona podría ser que va a vivir de ti. Entonces, yo no quisiera que por favor te vivieras como una persona con compromiso. ¿Con compromisos de qué? Esto está basado a lo que has vivido y a lo que has experimentado. Sé que a veces estás muy intranquila, muy intranquilo, pero esto es una segunda etapa en el 2015 para que puedas renovar tus votos de confianza, tu autoestima. Quiero que te abraces este año, quiero que te veas al espejo y digas, soy capaz de mejorar en este 2015, porque eso es lo que tú necesitas. Facilidad, expresión, que yo pueda ver todos los planetas se alinean para ti, exigiéndote una nueva forma de vida. Veo como cansancio en este 2015, porque te vas a cansar de un trabajo y vas a tener que buscar otras cosas. Pero mira, vas a estar un poquito peleado con el dinero, ¿no? Y hablando de esas cuestiones del dinero, tienes que hacer rituales de prosperidad en este nuevo año de dinero. Pero basado en eso, mira, en ciertas semillas, el arroz, colocar una vela, pedirle al universo que ese dinero que llegue a tu vida, llegue limpio, sin problemas, sin preocupaciones. Porque eso es lo que te necesita, un poco de más de contacto con la espiritualidad y con el dinero. Basado en el hogar y la familia, yo veo como hechos muy importantes de 2015 para ti. Se va a presentar un gran logro en eso de la familia y de tus hijos que lo vas a sacar adelante. O sea que hay uno de ellos que va a tener un bienestar, una alegría. Pasó un tiempo en el 2015 un poco enfermo, con complicaciones emocionales, pero este año todo se va a reedicar y la palabra dinero va a surgir. El hogar va a estar en posiciones positivas, pero no te debes olvidar de limpiarle el mismo, de hacerle su exomerio, de hacer cosas. Podríamos estar pasando también por una situación de mudanza, que en el 2015 no lo pudiste hacer. Ahora sí vas a tener una tendencia de eso y cuidado con lo que regresa del pasado en este 2015. Cuidado, déjalo fluir por favor, porque no puedes engancharte en esas emociones. Dinero 2015 para ti, hablamos de eso, de tu estado financiero, de lo que debes hacer. Pero más que todo, si te vas a dedicar al comercio, siempre muy claro, cuentas claras, conservas amistades, valores, importancia en este 2015 para ti. Jugar a ganar herencias, inversiones a largo plazo, propiedades que se elevan para ti. O sea, que ganas dinero, parece que vas a estar como en una compra y una venta. Se consolida la unión entre como una cuñada, un cuñado, cosas que se habían perdido, pero tú como que vas a hacer una labor de unirlos a ellos otra vez. Y eso te va a llenar de muchísimo júbilo, te va a llenar de muchísima alegría, porque vas a ayudar a personas que realmente necesitan de ti. Veo un ascenso, posibilidades en tu trabajo que hacienda, que busque, que te establezca definitivamente idealismo para este 2015 para ti. Veo éxito, veo ganancias. Esto no va a ser suficiente para ti, Tauro, porque tú siempre has sido una persona muy tenaz, muy decidida y necesitas compartir también un poquito con los demás, ¿no? Así que vamos a utilizar esa ley divina de humanidad. Por favor, no te despegues de tu lado humano, no solamente basado en tu signo, tu lado humano. Busca a tus padres en este 2015. Dile que los amas, dile que los quieres, porque necesitas la consolidación de tus padres. Necesitas consolidar a tus hermanos también y si tienes que irte a otro país, a otro lugar, a otro sitio, siempre deja una semillita sembrada, por favor. Salud 2015, disfruta de una buena salud, pero por favor, céntrate en esto. Si vas a hacer algún tipo de cambio físico, si te vas a operar, si te vas a quitar, si te vas a poner, ya sabes, recurre a los médicos indicados y a veces mejor pagar un poquito más que está yéndose, arriesgándose a cuestiones que van a ser muy comprometedoras. No digo que no lo hagas, pero sí muy alerta en este 2015 que no te puede ayudar eso, ¿no? Así que ya sabes lo que puedes hacer. Tú sabes que eres un signo muy testarudo, no sigas porfeando, no sigas viviendo de la testarudez de tu vida porque eso no te lleva a nada bueno, eso te sepulta más bien a la prosperidad. Malestares que se van ahí transformando en tu ambiente de vida, pero no quiere decir que no vayas a vencer. Cuídate en este 2015 de tus vecinos o de las personas que traten de colocarte piedra frente a la puerta de tu casa o echarte alguna negatividad porque sí, no vas a estar desuelto eso en el 2015 porque veo que vas a traer muchísima luz, pero también muchísimos problemas. Se nota un peso bastante fuerte en tu vida y ese peso tiene que ver con la producción, con una producción muy importante. Antetauro, tienes dos puntos débiles, por favor, la garganta, el cuello, tienes puntos débiles, así que por favor busca la forma de asistirte porque si no lo haces, ya sabes que las cuestiones pueden irse complicando. Un poco de masaje, un poco de rilá, un poco de baños espirituales, este año tienes que buscar mucho contacto con el mar, limpiarte en el mar, hacerte muchísimas limpias para que las cosas vayan saliendo de la mejor manera. Se abren puertas, se abren caminos, dieta y depuración, cuídate los riñones en este año, por favor, mucho líquido, muchísima agua y sobre todo, básate en el amor hacia los tuyos. Yo creo que tienes una bonita predicción y estás así, luchando por lo que quieres y lo vas a consolidar en este 2015. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.